Hola chicos, bienvenidos al canal, soy Pirsen. En este vídeo voy a intentar explicar de manera fácil y sencilla cómo jugar Manor Loss y muy importante, voy a explicaros cosas que no vienen en el tutorial del juego y que son muy 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 importantes. Os van a ahorrar muchos disgustos aprender estas cosas pronto y bueno, lo primero que tenemos que saber cada vez que comienzas una partida, bueno ya sabéis que empiezas en un mapa distinto, estas son todas las regiones que hay en el mapa, poco a poco vamos a poder nosotros ir expandiéndonos, estos son nuestros enemigos que estamos jugando la campaña en la que hay un varón ilegítimo que está reclamando tierras, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo primero, vamos al lío, lo primero que tenemos que saber. Empezamos con varias familias, con 5 familias, aquí cuando asignamos, por ejemplo si ponemos gente a talar, un campamento maedero, etcétera, etcétera, no asignamos individuos, asignamos familias, ¿vale? Cuando construimos una casa no vive una persona la casa, vive una familia. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a construir las carteras, voy a decir que no me aparezcan más tutoriales, vamos a conectar pues todos los edificios que tenemos, que son pocos, vamos a conectarlo aquí a la carretera real y bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, por un lado vamos a querer construir edificios y lo primero que vamos a querer construir, lo primero que vamos a hacer para construir edificios, nos hace falta el campamento maedero, ¿vale? Gracias al campamento maedero vamos a conseguir pues madera para construir edificios, esta va a ser una de nuestras prioridades. Luego también, lógicamente vamos a necesitar comida, hay distintos tipos de comida, en este caso tenemos muy cerca un coto de caza y vamos a aprovecharlo, ¿no? Vamos a construir pues aquí cerca una cabaña de caza. Es muy probable, lo que pasa es que en este mapa han aparecido bastante lejos, pues que aparezcan vallas, ¿no? Que haya vallas. Pues si hay vallas cerca, os imaginaos que hubiese vallas aquí, pues haríamos una carretera y pondríamos para recoger vallas, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, la comida va a ser muy importante. Ahora vamos a ver porque la comida es mucho más compleja de lo que parece. Vale, otra de las cosas que nos va a hacer falta, digamos que los suministros es lo indispensable para vivir. Y son dos cosas, dos caras de la moneda. Por una, alimento. Ya estamos viendo que estamos yendo a cazar, ahora veremos otra forma de conseguir alimento. Y el otro suministro que nos hace falta es combustible. Hay dos tipos de combustible. Está la leña y el carbón, ¿vale? El carbón es más avanzado. De hecho, el carbón no lo tenemos desbloqueado de base. Tendremos que desbloquearlo más adelante. Pero bueno, la leña sí que es una cosa que podemos obtener rápido. Y bueno, está aquí para construir al lado del campamento monedero. Cabaña de leñados, ¿vale? Pues nada, también lo ponemos ahí. Vale. Entonces, ya estamos cubriendo alimento, ya estamos cubriendo suministros. Y ahora vamos a querer hacer las casas. Muy importante, importantísimo con las casas, ¿vale? Va a ser lo siguiente. Bueno, voy a hacer una carreterita. Vamos a construir aquí... Esto me gusta mucho, ¿no? Que las carreteras sean gratis, sean inmediatas, se pueden borrar, etcétera, etcétera. Vamos a construir... Son cinco familias lo que tenemos, lo podéis ver aquí. Cinco familias. Pues vamos a construir cinco casas. Las casas luego se pueden mejorar, ¿eh? Hay varios edificios que se pueden mejorar. Pues vamos a construir casas... Bueno, ahora solo me dejaría construir dos casas. Porque no tengo suficiente madera. Pero bueno, vamos a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a construir... Vamos a conseguir madera. Y cuando consigamos madera, vamos a construir las casas, ¿vale? No sé exactamente si este es el mejor orden posible. Luego ya, a base de jugar y jugar y jugar, encontraríamos el mejor orden posible. Pero sí que os quiero ir comentando cosas, detalles muy importantes que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Bueno, vamos a poner a familias, a que vayan a por la madera. Muy importante, ¿no? Poner el máximo de familias para que... Bueno, poner el máximo, no. Si tenemos cinco, pues por ejemplo voy a poner dos en la madera, uno en la leña, para que vaya trayendo leña, uno en la caza, en la caza... Y siempre nos tiene que sobrar al menos una familia. ¿Por qué? Porque las familias que están desocupadas son las que están ocupadas en la construcción de edificios, ¿vale? Bueno, apenas ha pasado mediodía y ya nos deja construir. Y lo que quiero insistir, intentar construir de manera que sobre espacio, ¿vale? ¿Veis que ahí aparece una especie de casita? ¿Vale? Pues tenéis que construirlo de manera que aparezcan esas especies de casitas. ¿Por qué? Porque eso va a ser como un patio trasero que vamos a poder especializar y vamos a poder montar huertos, negocios, un montón de cosas, ¿vale? Lo normal es que uno, al principio, si no entiende, pues cree el espacio justo y necesario para las casas, pero no. Tenemos que hacerlo más amplio para que haya esos negocios detrás, ¿vale? Le damos a construir, perfecto. Y, bueno, otra de las cosas prioritarias va a ser el tema del almacén de los recursos, ¿vale? Tenemos los suministros aquí a la intemperie y, bueno, si llueve y tal, pues se van a estropear, ¿no? De hecho nos dan un aviso. Recursos expuestos. Bueno, pues vamos a querer construir dos cosas. Uno, el granero, para la comida, ¿vale? Y luego el otro, el almacén, para los materiales. Bueno, voy a ponerlo aquí. No me gusta poner las cosas tan juntas, pero bueno, para que se vea, ¿no? El granero, bueno, lo vamos a poner aquí. Y venga, y seguimos con la construcción. Ahora vais a ver lo de las casas, que es fundamental. Bueno, mientras vamos construyendo lo básico, que ya veis que de momento está funcionando bien. Os voy a explicar una cosa. Os voy a explicar el desarrollo. El desarrollo de cada pueblo es individual. Es decir, nosotros con este pueblo podemos investigar esta rama, que luego, si en el futuro montamos un pueblo aquí, tendrá otra rama diferente, ¿vale? O sea, por eso digo que es tan importante la especialización, ¿vale? Y de hecho, muchos diréis, ¿cuál es la mejor forma de conseguir comida? Hemos visto que tenemos la caza, hemos visto que tenemos las vallas. Una de las primeras tentaciones nuestras puede ser el tema de cultivar. No recomiendo cultivar al principio... Bueno, a lo mejor aquí, en este trocito verde sí, pero... Es que fijaos, ¿no? El terreno vecino es un terreno perfecto para cultivar. Pero yo todas las veces que estoy jugando me salen terrenos horribles para cultivar, ¿vale? Estamos hablando de que... Bueno, hay distintos materiales. El farro, que es el trigo, pues apenas hay un rinconcito para cultivar, ¿no? El lino, que sirve para hacer vestidos, horrible. La cebada, que sirve para hacer cerveza, horrible. El centeno... Lo que pasa es que el centeno no lo tenemos desbloqueado al principio, ¿no? El centeno se tiene que desbloquear a través de estas herramientas, de los puntos de investigación. El centeno es como el trigo, sirve para hacer pan. Y lo que pasa es que es más fácil de plantar. Aún así, bueno, el centeno tardaríamos muchísimo en investigarlo. Y aún así, tampoco es un terreno fundamental. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir comida? Pues os vuelvo a repetir, ¿no? La caza, las vallas y ahora que hemos construido patios traseros, que estas casas tienen patios traseros, podemos poner una huerta para que nos den hortalizas, podemos poner gallinas para que nos den huevos, ¿vale? Esa va a ser otra fuente de conseguir comida. Bueno, entonces, vamos a ver edificios importantes y edificios que no son importantes. Hemos visto... Vamos por orden, ¿no? Edificios de acopio. Bueno, hemos visto que conseguir madera es importante, tenemos que construir este edificio. Conseguir leña también. El aserradero. Transforma la madera en tablones. Va a ser importante, pero ahora mismo... Creo que no. Cabaña de reforestación. Sirve para replantar árboles. Yo de momento no la uso. Tenemos árboles de sobra, así que es verdad que a largo plazo ahora falta. Y bueno, cabaña de caza y almacén de vallas. Si podemos, sí. Luego en el futuro tenemos edificios desbloqueables. El tema del carbón, que seguramente lo querremos. Si vamos a hacer industria, si vamos a hacer el tema de fragua, para trabajar los metales, etcétera, etcétera. Y apiario, que se desbloquea aquí y es para conseguir miel. Está bastante bien. El tema de los alimentos ya vamos a ver que es que en este juego no solo importa conseguir alimentos, sino que importa mucho la variedad. Tener muchos tipos distintos de alimentos. Por eso es tan importante tener casas con gallinas, con hortalizas, etcétera, etcétera. Venga, vamos a seguir viendo los edificios. Bueno, edificios de logística. Hemos visto que al final nos hacen falta todos. Vamos a tener todos. El pozo. Bueno, aquí se me había olvidado colocar el pozo. Vamos a colocar el pozo. De momento esto no me ha dado ningún problema. Tenemos, bueno, pues casas, pozo. El mercado. El mercado va a ser importante. Os explico en qué es el mercado. Digamos que las casas tienen una serie de necesidades, los que viven en una casa. Necesita que haya comprar combustible, comprar alimentos, comprar tejidos. Aunque tú en el pueblo tengas esos, aquí guardados, esos, digamos que esos recursos, el aldeano, la familia, tiene que ir al mercado y comprarla. Entonces el mercado sí es importante. Y bueno, lo podemos poner en cualquier huequecito. Al principio no hace falta que sea muy grande. Y aquí lo que pasará es que, pues, los que trabajan en la caza, pues, oye, uno irá a... Como trabajan varias personas en la caza, ¿no? Pues lo ven personal. Pues uno estará cazando y otro está vendiendo en el mercado. Y así, digamos que se va a redistribuir todos los recursos que vamos generando. Y eso va a ser muy importante porque así vamos a mejorar las casas. ¿Y por qué es tan importante mejorar las casas? Porque para mejorar el pueblo, cada vez que mejoramos el pueblo, podemos desbloquear una investigación, que son súper importantes. Pues para mejorar el pueblo, lo que tenemos que hacer es, bueno, en el nivel uno construir casas. Pero luego va a ser mejorar. Ir construyendo más casas y mejorando más casas, etcétera, etcétera. O sea, realmente, el ir subiendo de nivel, el ir desbloqueando cosas, se basa todo en poder subir de nivel las casas. Y para poder subir de nivel las casas, tienen que cumplir todos los requisitos, ¿no? Acceso al agua, que lo vamos a cumplir, que es fácil construir una iglesia. Y luego eso, ¿no? Y luego que en el mercado, pues haya alimento, haya tejido, haya combustible. O sea, que no haya ninguna escasez. Luego va a ser más difícil. Luego nos van a pedir que haya una taberna funcionando siempre. Que cada vez va a ser más difícil, ¿no? Mejorar los señoríos. Pero bueno, de momento vamos bien. Vamos a seguir repasando edificios. Bueno, hemos dicho que el mercado es obligatorio. Carreta de leña, carreta de alimentos, esto se desbloquea, pues, no me acuerdo ahora mismo. Creo que aquí, proveedores extranjeros. No es demasiado importante. Son unos edificios que si los construimos vamos a recibir madera y comida de forma pasiva. Pero no es obligatorio. La taberna va a ser obligatorio. Pero más adelante, la iglesia va a ser obligatorio pronto. Y la fosa fúnebre solo si tienes muertos. Si hiciéramos un cultivo, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a poner un cultivo aquí. Normalmente recomienda que sea de un morguen. O sea, si es de 0,3 morguen, pues el cultivo es un poco inservible, ¿no? Normalmente el morguen mide un área, ¿vale? Pues imaginaos que construimos un cultivo. El cultivo no se trabaja solo. Para que se trabaje tenemos que construir una alquería. Y aquí pondríamos nuestros trabajadores. Bueno, al igual que hay gente cazando, pues pondríamos gente en los cultivos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Fijaos, ¿no? En esta región en concreto, el trigo es muy... 32%, o sea, solo tiene un 32% de fertilidad. La cebada un 11%, el lino un 11%. Yo, si tenéis una región que yo creo que las primeras regiones casi todas son malas para plantar, yo no empezaría plantando. De hecho, ¿cómo te recomienda? Que empieces con el mercado. El mercado es fundamental. Ahora lo veremos. Vale, hay que distinguir dos mercados. ¿Vale? El mercado, digamos que dentro del pueblo. Y luego el mercado con el que comercias con fuera del pueblo. Que se llama de otra forma, ahora lo enseñaré. Se llama técnicamente la factoría de comercio, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos cultivar? O sea, yo no lo recomiendo, porque al final vamos a tener un montón de gente trabajando para que den muy pocos recursos, ¿vale? Bueno, en el futuro, bueno, ya os he explicado cómo funciona, ¿no? Pero en el futuro, si estamos en una zona, en una región bien, un segundo, si estuviésemos en una región donde se puede plantar, cultivar bien, pues bueno, lo suyo sería poner una rotación de cultivo. ¿Qué pasa? Cada vez que cultivamos, cada cosecha, la fertilidad del suelo desciende. O sea, si ahora cultivamos trigo, pues para la siguiente estación, si tenía un 32%, a lo mejor la siguiente de fertilidad, a lo mejor la siguiente estación tiene un 28%. Entonces, siempre se sugiere rotar con otro cultivo diferente, incluso pues con barbecho. ¿Vale? Pero bueno, esto ya lo hacen solo. Luego hay mejoras para el cultivo, ¿vale? Como por ejemplo, que se pueda arar con bueyes, fertilización, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso es si nos especializamos en cultivo, que yo a priori no recomiendo, pues ya os he dicho, siempre que estoy viendo los mapas y casi nunca sales con una buena zona de cultivo. Bueno, ¿qué tendríamos por aquí? Pues al igual que tenemos el terreno de cultivo y la alquería, tenemos las pasturas y la granja ovina, ¿vale? ¿Para qué sirve la granja ovina? Que no la vamos a construir. Sirve para tener ovejas, ¿vale? De hecho, en la granja caben hasta 5 ovejas. Si quieres tener más ovejas, pues tienes que construir una pastura. ¿Para qué sirven las ovejas? Nos dan lana. No sirven para comer, no sirven para comer, sino sirven para tener pieles. Es una cosa más especializada, diría yo. O sea, no lo hagáis pronto. No lo hagáis pronto. El molino y el horno. Bueno, ¿para qué sirve el molino? Si tenéis cultivo, ¿vale? El molino transforma el trigo o la cebada en harina. Y el horno transformaría esa harina en pan. ¿Vale? Pero, lo dicho, como estamos en una zona donde el cultivo no es bueno, vamos a conseguir alimentos mejor de las casas, de la caza, si estuviera un poquito más cerca, de las vallas, etc. En principio, no os preocupéis que con ese alimento al principio va a ir bien. Por cierto, es muy importante cómo se consigue que haya más población, que venga más gente. Tiene que haber casas libres y la aprobación más del 50%. En cuanto construyamos estas casas que ganan por construir, ya tendremos la aprobación bien y tendremos que construir más casas vacías para que venga gente. Es una cosa que no lo he comentado, pero es importante, ¿no? Por cierto, poco a poco vamos ganando ingresos. Esto es el dinero. Que ahora, bueno, ahora os explicaré para qué sirve en el comercio, ¿vale? ¿Qué más queda por aquí? Industria. Lo de industria, yo os diría que no construyáis nada al principio. ¿Vale? La industria son edificios hiperespecializados. ¿Vale? Si nosotros lo que tenemos... Es que fijaos, ¿no? Pues fijaos, aquí tenemos la mina, la arcilla, el hierro, súper lejos. Quizás tenemos... Es que depende de lo que tengamos, ¿no? Pues si tenemos la piedra más o menos cerca, nos vamos a dedicar a explotar la piedra. Y haremos... Bueno, la piedra está en otro sitio, creo. Aquí. Bueno, haremos pozo minero, ¿no? Que estos edificios creo que me los he saltado. No, perdón, haremos campamento de cincelado. O sea, tanto la minería como la industria, calma. No hay que construir todos los edificios. Construir todos los edificios es un error. Hay que especializar. Ahora les recomendaré cómo especializar. Sobre el comercio. Bien, hay dos edificios que son importantes. Hemos dicho que uno es el puesto de comercio. Y luego es el comercio ganadero. ¿Vale? Ahora os explicaré para qué es útil cada uno de ellos. Sobre todo el útil es la factoría de comercio. Bueno, voy a permitir que se construyan. Y ahora os explico. Por cierto, en las casas, aparte de alimento, luego vamos a poder hacer cosas súper útiles, ¿no? Como, pues, astería para hacer trajes, vestimentas o zapaterías o incluso las armas. Las armas no hay una herrería, no hay un edificio que sea una herrería, ¿no? Tenemos que mejorar una casa para ponerle taller de forja. Por eso es tan importante que las casas tengan el patio trasero, ¿no? Pero de momento voy a insistir en el tema de la comida, ¿no? Bueno, eso es lo que os iba a decir. El dinero. Vamos ganando dinero poco a poco. Al principio, muy lentamente. Sobre todo, podremos ganar dinero a través del comercio. Y lo podemos invertir en eso, en construir negocios en estos patios. Pero bueno, ahora os voy a enseñar el tema del comercio, que es súper importante también. Bueno, al construir las casas hemos pasado de nivel. Y os voy a ir diciendo lo que me parece bueno y lo que no me parece tan bueno. Bueno, el tema del carbón me parece bueno si vamos a especializarnos en la industria. Pero eso, digamos que es como para más adelante. El tema de los cascos no me parece para nada prioritario. Este me parece de los mejores. Logística de comercio. Ahora os explicaré por qué me parece de los mejores. Porque sirve... Es clave para poder comerciar. Y comerciar es clave en este juego. Luego, los proveedores extranjeros. Esto es lo que os he dicho. Que sirve para construir edificios que nos van a dar leña y pan pasivo. No está bien, no está mal. Pero bueno, arado con bueyes. Esto va a ser... Sí, va a ser importante si tenemos muchos campos de cultivo. Que a priori no vamos a tener. Así que no lo veo tan importante. La cría de ovejas. Básicamente lo que nos da es ovejas gratis. Pero las ovejas las podemos comprar en el mercado sin problema. No me parece demasiado bueno. Esto sí me parece bueno. Porque podemos hacer... Nos da un tipo de alimento nuevo. Que son las manzanas. Podemos construir manzanos. Entonces, este me parece bueno. No tan bueno como el del comercio. Ahora veremos por qué el comercio es mejor. Pero este es bueno, ¿no? Porque es muy importante la variedad de alimentos en este juego. Repito, ¿no? No solo que los aldeanos estén alimentados, sino que dispongan en el mercado de mucha variedad. Y aquí, en la caza, dice... Hace que los cazadores generen más carne. No está mal, pero tampoco es lo mejor del mundo. Duplica la capacidad de los arbustos. No está mal, tampoco es lo mejor del mundo. Y apicultura. Este sí es muy bueno. Porque nos da acceso a la miel. O sea, yo aquí diría que los mejores son... El que nos da el acceso a la miel. El que nos da el acceso a las manzanas. Porque nos da acceso a nuevas formas de comida. Y el de la logística de comercio. Que os voy a explicar a ver si se termina de construir... Vamos a darle prioridad máxima. A ver si se termina de construir este edificio. Os voy a explicar por qué es tan importante el comercio. Y por cierto, fijaos, ¿no? Para subir a la siguiente edad, ya hemos cumplido el requisito número uno. Que es tener las casas... Cinco casas. Pero ahora nos piden un nuevo requisito. Que es tener dos de estas casas a nivel dos. Y para subirlas a nivel dos, pues no está tan fácil, ¿no? Necesitamos una iglesia, que no tenemos. Necesitamos más variedad de alimentos. Que no tenemos. Porque si vamos aquí al mercado... Vemos variedad, 50%. Solo hay carne ahora mismo. ¿Vale? Tejidos. No hay tejidos. Necesitamos que haya tejidos. Necesitamos que haya cuero. Fijaos, ¿no? Cuero, tejido, hilaza, ropa, zapatos, abrigo. Se pueden conseguir de muchas formas. Es lo bueno, ¿no? ¿Cómo se fabrica la ropa? ¿Vale? Vemos que nos haría falta ropa, zapatos, abrigo. Bueno, pues se fabrica sobre todo en los patios. Todo es en los patios, ¿no? En los patios podemos construir una zapatería. Para, como os dije antes, ¿no? Para hacer zapatos. Una sastrería para hacer... Cuando tengas la sastrería vas eligiendo si haces... Pues las capuchas estas, los abrigos, lo que sea. Pero hay, sobre todo, hay tres materias primas. O sea, si no tenemos la materia prima, ahí en el trastero no nos van a fabricar los tejidos. ¿Cuáles son las materias primas? Cuero, tejido e hilaza. La hilaza se obtiene de las ovejas, ¿vale? Hay un edificio. Este, el taller textil, ¿no? Los trabajadores trabajan la lana para obtener hilaza. ¿Cuál es el otro? El intermedio, el tejido. ¿Cómo se consigue el tejido? Si cultivamos lino, ¿vale? Si cultivamos lino, que aquí no podemos, pues en el mismo edificio que os he enseñado antes, aquí en el taller textil, transformarían el lino en tejido. ¿Y cuál es la otra materia prima? El cuero. El cuero de los animales vamos a obtener nosotros pieles. ¿Vale? ¿De qué animales? De los animales que cazamos, aquí podemos poner, por ejemplo, un corral para sacar pieles de las cabras y esas pieles vamos a necesitar, vamos a tener que construir una curtiduría para transformarlas en cuero. De nuevo, no tenemos que tener las tres cosas. Lo mejor es especializarse. Si vas a tener ovejas, especialízate en ovejas. Si vas a especializarte en la caza, en la caza. Si vas a especializarte, bueno, en lo que sea, ¿no? Especializar. No hace falta tener todo. Y bueno, cuando vayamos ganando esas fuentes de tejido, pues tendrá aquí la oferta. Oferta del puesto de tejidos. Y se irá cumpliendo, ¿no? Nos dice que, pues fijaos, ahora mismo, es que como no tenemos ninguna, ni cuero, ni laza, ni de esto, pues no se cumple. Bueno, ya por fin tenemos las dos construcciones que mandé antes. La factoría de comercio y la factoría de comercio ganadero. ¿Vale? La factoría de comercio, bueno, tenemos que asignar a alguien, obviamente, y va a ser clave para poder conseguir recursos de fuera. ¿Vale? Oye, pues que queremos comprar, sobre todo vamos a querer vender al principio, ¿no? Nos pone aquí intercambios básicos. Pues podemos minar piedra y venderla fuera. O podemos vender tablones, ¿no? Es una de las cosas que nos recomiendan. Pues estamos consiguiendo madera con el campamento maderadero. Deberíamos construir un aserradero, si no me equivoco. ¿Dónde está aquí el nombre? Aquí, aserradero, transforma la madera en tablones. Pues podríamos empezar a vender tablones. Y así vamos ganando dinero, ¿no? Estos son los intercambios más básicos. En el futuro, ¿qué querremos vender? Pues Texas, ¿no? Que nos dan más dinero, bloques, etcétera, etcétera. Muy importante, empezar a comerciar no es gratis. Nosotros tenemos que comprar el acceso a una ruta comercial, por así decirlo, ¿vale? Pues, por ejemplo, para empezar a vender tablones, necesitaríamos comprar el acceso a esta ruta, que cuesta 7 de monedas. Aquí tenemos 20. Poco a poco vamos ganando, pero al principio vamos ganando muy lentamente estas monedas, ¿vale? Luego hay con los cereales, también se puede comprar el alimento, se puede comprar y vender también todo. Prácticamente todo se puede comprar y vender. ¿Cuál es el problema? Que cada vez va a ser más caro, o es muy caro, acceder a algunas de estas rutas comerciales, ¿vale? Creo que mientras más rutas, más caro es. Por ejemplo, vamos a comprar la de tablones. ¿Lo veis? Ahora la siguiente ruta es más cara. Esta cuesta antes 6, ahora cuesta 12. Y hay un momento en el que comprar o establecer una ruta comercial cuesta 200, 300, 400 de oro, ¿no? Entonces, eso es horrible. Es horrible. Es muy difícil. Y por eso es tan bueno esta ventaja, ¿no? Logística de comercio. Establecer una nueva ruta comercial siempre tiene un coste máximo de 25 riquezas. Vamos a ver aquí, lo hemos activado. Y ahora vamos a ver... Si es cierto. Y efectivamente, máximo 25, 25, 24, 24... Señores, esto es fundamental. Esto es lo que recomiendo que desbloqueéis primero. Os va a ahorrar tiempo, sangre, sudor, lágrimas... Es un consejo que no viene en ningún sitio. Y es fundamental, ¿vale? Bueno, pues ya cuando tengamos nuestra fábrica de tablones, cuando tengamos nuestro aserradero aquí listo, pues podremos seguir exportando tablones de madera. Y ganando un pequeño dinerito que lo vamos a poder utilizar para muchas cosas. El otro edificio, este es mucho más circunstancial, ¿no? El comercio ganadero y es... Y sirve, pues, por ejemplo, ¿no? Si quieres... Si quieres ovejas, ¿no? Para tener tu corralito de ovejas y conseguir ahí... Pues eso, ¿no? Hilo, ¿no? Hilo, lana, lo que... Como se llame, ¿no? Y las traducciones están regular. Pues, oye, compras ovejas, ¿no? Le das a importar y que tengas tres ovejas. ¿No? Que esto no lo he explicado antes, ¿no? Pero, bueno, el comercio es eso. No solo tienes que desbloquear la ruta comercial, sino que tienes que... Oye, quiero exportar. Voy a tener en reserva 10 o 20, que siempre hayan en el almacén 20. Y si hay más de 20 tablones, se vende. Bueno, es muy fácil. Entonces, la factoría de comercio ganadero es más circunstancial, ¿vale? Solo si queremos comprar ovejas. O si queremos comprar, a lo mejor, bueyes. Hemos visto que... Bueno, con bueyes los aldeanos construyen más rápido. O si desbloqueamos el arado con bueyes, pues aran las tierras más rápido, etcétera, etcétera. Pero es una cosa avanzada. Yo realmente no lo construiría al principio. Lo cancelo. Porque no me parece interesante, ¿no? Lo que sí me parece interesante es lo que hemos conseguido ya con el pueblo. Lo hemos subido a nivel 2. Tenemos varias casas. Necesitamos más casas, ¿vale? Para que... Vamos a construir más casas. Uy. A ver por dónde podemos construir más casas. Lo estoy construyendo aquí un poquito todo regular, pero bueno. Necesitamos más casas para que venga más gente. Siguiendo la filosofía de antes. De dejar espacio atrás para que monten su taller. Ahí. Y tenemos nuestras fuentes de comida. Y ahora tenemos también nuestra fuente con el aserradero. Ponemos a alguien. Pues vamos a tener también nuestra fuente de ingresos. Nuestra fuente de conseguir dinero. Nuestra fuente de conseguir dinero. Que nos va a venir bien para comprar cosas que no tengamos aquí. Por ejemplo, en el futuro, cuando tengamos una taberna, pues podremos comprar la cerveza. Y que la taberna funcione. Porque de momento nosotros no podemos cultivar cerveza. ¿Cómo va esto? ¿Cómo vamos a poder pasar de nivel o no? Oye, fijaos lo que nos ha pasado. No tenemos ninguna familia en construcción. Tenemos que quitar alguna familia de algo. Es que claro, tienen que venir más familias. Vamos a quitar temporalmente. Como tenemos mucha leña, combustible, nueve meses. Vamos a quitar temporalmente de la leña. Y que construyan. Fijaos, el alimento nos hace un poquito de falta. Pues vamos a seguir... Ahora que ya estamos ganando dinero, vamos a poder seguir haciendo huertas y gallineros. Va a ser una fuente... Lo he dicho, lo más fácil sería cultivar. Pero es que la tierra no nos acompaña. O las vallas, o tomar vallas. Lo que pasa es que las vallas están en el quinto pino. Y he tenido muy mala suerte con esta partida. ¿Y cazar? ¿Cómo va la caza? Mira, va bien. Estamos todos teniendo pieles, carne, etcétera, etcétera. Podríamos poner... Una de las prioridades, si nos queda poco alimento, es poner a un aldeano más. Una familia más, perdón. Cuando vengan. Que van a venir muy pronto. Solo nos falta un poquito más de aprobación. Pues... Poner más familias en la caza. Mira, más 20, más 18. Veis que estamos generando muchos recursos. Pues muy bien, ¿no? Ahora podemos invertirlo en... En muchas cosas. Como... En montar negocios. Bueno, ahora que tenemos comida. Que tenemos suministros. Que tenemos una fuente de... De ingreso. De dinero. ¿No? Que es el aserradero. ¿Qué deberíamos ir haciendo? Pues intentar seguir mejorando la ciudad. Tener dos señoríos de nivel 2. ¿Qué nos hace falta? Pues una iglesia. Más variedad de alimentos. Más variedad de combustible. Bueno, el combustible es que hemos quitado gente de combustible. Es normal que no haya. Pero bueno, básicamente una iglesia. Pero bueno, básicamente una iglesia. La variedad de alimentos. Si tuviésemos... Si tuviésemos suerte y tuviésemos vallas cercas. La tendríamos sin problema. Y lo del tema del tejido, ¿no? El tema del tejido parece que es lo que se nos está complicando un poquito más. Pues mira, vamos a... Ahora que tenemos dinero... Bueno, podríamos construir lo que hemos... Eso, ¿no? Una pastura y comprar ovejas. Así obtendríamos tejidos. O podemos... Aquí, pues hacer un par de corrales. Así vamos a tener pieles. Bueno, ya tenemos pieles. De hecho, es que tenemos bastantes pieles de la caza. Pues vamos a construir una curtiduría. Industria, curtiduría. Venga. Así ya vamos a tener cubiertos los tejidos. De nivel 1. Luego ya más adelante veremos. Bueno, otra de las cosas que hemos dicho que es súper importante es la iglesia, ¿no? A ver... La iglesia. Nos hace falta madera, tablones que tenemos. Y sí que nos haría falta... Un... Piedra. Fijaos. Lo que tendríamos que organizar ahora para conseguir 10 de piedra. Pues normalmente necesitaríamos ir a hacer... Ir hasta aquí. Construir un... Minería. Construir un campamento de cincelado. Bla, bla, bla. Poner a una familia a trabajar. En cambio, como tenemos el mercado, es tan simple como ir comercio. Compramos la ruta de la piedra. Y vamos a importar hasta tener... 10 de piedra. Y con esos 10 de piedra, pues cuando lleguen, vamos a... Vamos a completar la ermita. Fijaos, ¿no? Que el comercio es clave en este juego. Por lo menos en este escenario que estamos jugando, que es el escenario de los varones. Luego en el futuro, cuando haya un escenario en el que empiezas en tierras súper fértiles, pues a lo mejor no es tan importante el comercio. Pero ahora mismo sí. Bueno, y esto se me ha quedado un poquito bugueado porque veis que pone sin hogar, menos 3. Están todos con hogar. O sea, deberíamos tener más de 50% de aprobación. Y como tenemos casas libres, desde hace tiempo deberían de haber llegado habitantes. A veces, pues como todavía no ha salido el juego oficialmente, pues hay un par de detalles que están un poco bug. Pero no pasa nada. En cuanto construyamos la ermita, nuestra aprobación va a aumentar mucho. Y enseguida vendrá gente del extranjero, ¿vale? Y tendremos nuevas familias. Ya casi está la ermita. Tenemos los tablones, tenemos la piedra. Eso le hay que llevar la madera. Vale, ahí veis un tablón de madera. He visto por ahí al buey trabajando, transportando, si no me equivoco. Uy, ahí lo... Es que no lo alcanzo. Ahí lo vemos, que sigue trabajando. Y, que nada, los últimos martillazos, los últimos retoques, ya tenemos ermita. ¿Vale? Perfecto. Vale, poco a poco va subiendo la aprobación, que ya os he dicho antes que debe estar bug, porque no hay nadie sin hogar y nos estamos comiendo ese penalizador. Y en cuanto esté por encima de 50, va a venir por fin gente y vamos a poder seguir trabajando en mejorar el pueblo. Pero ya veis que tenemos un pueblo bastante equilibrado ahora mismo. Y bueno, estamos terminando de construir la curtiduría, que nos va a servir para todas esas pieles que tenemos de la caza. A ver, de la caza y de aquí, de los corrales. Transformarla en cuero y eso nos va a venir bien para que tengamos oferta en el puesto de tejido. O incluso en el futuro, pues, vender el cuero o transformar el cuero en ropa y vender la ropa. O bueno, en fin, para mí es millones de cosas. 45 pieles, nada más y nada menos tenemos. Por cierto, muy importante, en el juego siempre... Uy, escasez el combustible, claro, si no tengo a nadie ahí. Lo que os iba diciendo, en el juego siempre os dan 20 lanzas. Con lo que podéis formar un pequeño grupo de soldados al principio, ¿no? Ya sabéis que los soldados son los propios habitantes. ¿Cómo conseguimos más armas? Pues lo dicho, ¿no? Con la forja, podemos conseguir armas de mano, con el taller de tiro con arco conseguimos arcos y podremos reclutar distintos tipos de milicias. Lo que pasa es que, bueno, no es tan sencillo. Digamos que nos haría falta tener acceso al hierro, hacer un horno bajo, hacer una fragua, etcétera, etcétera. O sea, que deberíamos hacer muchas cosas. Tener una red. ¿Cuándo vendría bien? Pues vendría bien si tuviésemos una mina de... La mina la tuviésemos cerca y encima fuese una mina enriquecida. ¿Qué es una mina enriquecida? Cuando aparece este iconito, ¿vale? Veis que es como una corona. Yacimiento rico. ¿Por qué? Porque hay una opción que nos permite... O sea, yacimiento rico es un yacimiento que tiene más de lo normal. Pero es que encima hay una opción aquí. Minería profunda. Permite la extracción de un recurso de forma indefinida si se coloca cerca de un yacimiento rico. O sea, podríamos tener... Pues... Lo he dicho, ¿no? Hierro infinito. O piedra infinita. Y eso nos vendría muy bien. Al final, este juego es especializar, especializar, especializar. Entonces, a día de hoy, si queremos armas, hay dos opciones. Montar todo el jaleo que he dicho de mina, fragua, forja, como se llame, en las casas, herrerías, ¿no? O, simplemente ir, comercio. No van a ser baratos, ¿no? Oye, pues cada arco te va a costar 15. Y si quieres armar 30, ¿no? Pues, oye, pues son 400... 450. Va a ser un buen dinero. Pero bueno, es que tenemos 121. Es que estamos generando mucho dinero nosotros con nuestro comercio. ¿Vale? O sea, que no os preocupéis. En el invierno, el invierno es más difícil. En el invierno es sobrevivir, ¿no? No estamos dependiendo de las vallas. Pero las vallas, si normalmente depende de ellas, en invierno se secan. Bueno, se secan. No se puede recoger. Y además consumimos el doble de combustible. Entonces, en el invierno, pues yo recomendaría poner el doble de leñadores. Muy importante, lo que he dicho antes, ¿no? Tener hortes, huertas y gallinas para sobrevivir mejor el invierno. Incluso en el peor de los casos podríamos comerciar para traer comida. Pero no lo recomiendo porque es bastante, bastante, bastante caro. Pero en el peor de los casos te puedes salvar de una hambruna. Y bueno, ¿cómo íbamos? Para pasar de edad, ¿no? Por así decirlo. Para pasar de niveles. Nos hace falta dos señoríos de nivel 2. Y fijaos, pues ya podríamos mejorarlos. O sea, tenemos acceso al agua. Tenemos iglesia. Tenemos combustible. Tenemos tejidos que no teníamos antes. Era lo más complicado, quizás. Y lo único que nos falta es alimentos. ¿Qué pasa? Que como estamos en invierno, pues es un poquito más difícil. Pero bueno, no sé. A lo mejor podríamos traer, por ejemplo, podríamos comprar pan de fuera. Ya que no estamos haciendo pan. Establecemos una ruta. Ya os he dicho que no lo recomiendo porque es caro. Como norma general. Pero bueno, establecemos una ruta comercial. Y traemos pan, ¿no? Veréis como enseguida vamos a tener la variedad de alimento que hace falta. Y vamos a poder subir de ahí. Ya tenemos seis familias. Normalmente cuando viene una familia te lo anuncia. Y poco a poco, pues tendremos más... Vendrá más gente, ¿no? Porque tenemos casas vacías. Ya pronto vamos a poder construir... En cuanto pasemos de nivel, la casa señorial. Que nos va a desbloquear cositas interesantes. Fijaos, hemos talado todo lo que había cerca. Y ahora, ¿qué convendría? Pues convendría mover nuestros edificios, ¿no? Y hay una opción que es moverlo, reubicarlo. Pues lo reubicamos aquí, ¿no? Para que... No te hagan que andar tanto los leñadores, etcétera, etcétera. Y ya podemos subir de nivel. Necesitamos subir de nivel dos casas. Aquí vamos a subir una. Y aquí vamos a subir dos. Mira, de forma pasiva hemos generado un montón de cuero. 44 de cuero. 45. Podríamos cambiar esta casa. Y que produjese zapatos. ¿Cuál es el problema? Que requiere que la casa sea de nivel 2. Con esta no podemos hacerlo. Pero con esta, pues, sí podríamos hacerlo, ¿no? Taller de zapatería. Y transformaríamos el cuero en zapatos, creo que es. La ropa, depende de qué ropa, necesita unos materiales. Pero bueno, eso ya es como más avanzado, ¿no? Vamos a construir nuevas casas. Y ya pues pondremos cebada o lo que sea, ¿no? Lo que nos vaya haciendo falta en cada momento. Y bueno, hemos subido de nivel. ¿Qué es lo siguiente que desbloquearía yo? Uf, aquí ya hay cosas interesantes, ¿no? Quizás, pues, la miel o las manzanas. Las manzanas se producen en el patio trasero. Y la miel es en un edificio aparte. Pues, no sé cuál de las dos es mejor ahora mismo. Vamos a desbloquear el apiario, que nunca lo he construido. Vamos por aquí. Apiario. Nos dice que cada región puede dar sustento a dos apiarios como máximo. Por lo que colocar más, no realmente la producción. Bueno, lo colocamos ahí, por ejemplo. Y ya tendremos otra fuente de alimentos que nos va a venir muy bien para pasar de edad. Antes de nada, creo que somos un pueblo pequeño, ¿no? Pueblo mediano. Ya podemos construir la casa señorial. Nivel necesario, pueblo pequeño. Ah, creo que lo podíamos construir desde antes. Lo que pasa es que nos hacía falta recursos. Qué torpe estoy. Bueno, ¿qué nos hace falta? 5 de madera, 20 tablones y 15 de piedra. Vamos a decir, en el comercio, que queremos tener 15 de piedra y 20 tablones. Sí, perfecto. Importamos la piedra, exportamos los tablones. Pero siempre manteniendo una reserva de 20. Y podremos construir la casa señorial. Voy a hacerla un poquito más apartada. La casa señorial conviene que esté céntrica. Por una cosa que ya veremos. Vamos a construirla. Bueno, todavía no podemos, ¿no? En el futuro la construiremos ahí. Y básicamente nos vamos a ganar acceso a impuestos. ¿Vale? Con los impuestos vamos a llenar las arcas. De aquí arriba a la derecha. Y también la casa nos va a dar influencia. La iglesia, si la mejoramos, nos da influencia. Si acabamos con bandidos, ganamos influencia. Y esta influencia nos va a servir para ir reclamando territorios. ¿Vale? Reclamar con influencia, mil puntos. Y el dinero de las arcas, ¿vale? Va a ser útil, por ejemplo, también para reclutar mercenarios. Que esto es dinero de las arcas, ¿vale? Dinero de las arcas. No es dinero de riqueza de la región. Bueno, venga, ahora queremos subir más de nivel. Necesitamos, pues, que haya tres señorillos más de nivel 2. Este no tiene problemas. Este sí que tiene un poquito más de problemas. Y este también, ¿no? No a todas casas llegan todos los recursos. ¿Vale? Hemos visto que esta casa la hemos podido mejorar. Porque, como está más cerca del mercado, llegan antes al mercado y consiguen antes los recursos. Pero los que están un poquito más lejos llegan al mercado cuando ya, oye, pues se ha acabado el combustible. Oye, se ha acabado lo que sea, ¿no? 72% de la población. Muy, muy bien. Poco a poco vamos construyendo más edificios. Ya podemos mejorar esta casa. Y nos faltaría solo un poquito de madera para mejorarla. No. Y que cumpla los requisitos, que no los cumple. Qué raro. Pues estas de aquí sí los cumplen. Pues nada, voy a mejorar una de estas aquí en su lugar. En cuanto tengamos la madera que nos hace falta. Porque esta está más cerca del mercado que esta. Eso es lo que ocurre. Se está mudando una nueva familia. Perfecto. Fijaos una cosa curiosa, ¿no? Cuando mejoramos a nivel 2 en una casa, dice, esta mejor añade 1 de riqueza. O sea, cobramos uno de riqueza al mes por familia en esta casa. Pero ya habéis visto que la manera más fácil de conseguir dinero es con el comercio, ¿no? Fijaos, por la circunstancia de la vida hemos acabado con muchísimo cuero. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? En una de nivel 2, como esta. A ver... Todavía no está en nivel 2. Bueno, esta, por ejemplo. Vamos a hacer zapatos. Que sé que los zapatos solo cuestan cuero. Y veréis... Y lo siguiente que vamos a hacer es ir al mercado. Comercio. Vamos a ver dónde están los zapatos. Creo que es aquí. La podemos desbloquear por 25. Esto normalmente, si no, costaría 200, 300. Costaría un montón. Pues vamos a desbloquear esto. Todavía no tenemos el dinero. Y exportaremos zapatos. Y nos forraremos un montón. Venderemos los zapatos por 8 monedas cada zapato. Y tendremos, pues, un montón. Ahí va. Ya hemos ganado 22. Ya podemos desbloquear esta ruta comercial que decía. Bueno, se ha actualizado. Vamos a darle otra vez. Comercio. Ahora. Zapatos. Exportar. Y bueno. En cuanto se vayan haciendo. Nos vamos a echar unas risas. Bueno. Y por fin podemos construir la casa del señorío. Con la casa del señorío. Además. Vamos a tener esto. El castle planner. Que ahora os explicaré un poco cómo es. Pero antes vamos a construirlo. Vamos a darle prioridad excepcional. De nuevo. Recordad que vuestra partida va a ser diferente. En nuestro caso estamos vendiendo pieles. Porque. Bueno. Vendiendo. Cuero más bien. Porque tenemos muchas pieles de la caza. De los corrales. Y con una curtiduría la estamos transformando en cuero. Y esos cueros los estamos transformando también en zapatos. Y los vamos a vender. 18 zapatos. Tenemos nada más y nada menos. En cuanto los vendamos. Nos forramos. Pero a lo mejor lo que vosotros tenéis cerca. Es una mina de hierro infinita. Bueno. Que puede ser infinita con la mejora. Y os dedicáis a fabricar herramientas y venderlas. Entonces no tendréis que construir pues la mina. Luego tendríais. Necesitaríais. El horno bajo. La fragua. La carbonería. Creo también. Para conseguir. La carbonería se desbloquea aquí. Perdón. Para conseguir el combustible para la fragua. Pero bueno. Especializarse. Según te toque. Te especializas el pueblo. Luego ya el siguiente pueblo que hagas. Ya lo especializas en otra cosa. En cultivo. Por ejemplo. Pero yo recomiendo de nuevo siempre. Especializar el primero en comercio. O tener el comercio que sea clave. Y bueno. Hemos construido la casa. Y con construir la casa que conseguimos impuestos. Recomiendo que pongáis impuestos que os podáis permitir. Esto va a bajar un 12 la aprobación. Pero bueno. Tendremos todavía la aprobación por encima de 50. Lo tendremos en 58. Así que podemos poner un 20% de impuestos. Incluso un 30. Pero un 30 ya no me gusta. Roza. Roza demasiado. Y el diezmo. Pues no sé. No sé si se enfadan con el diezmo. Y bueno. Lo del castle planner. Esto. El planificador del castillo. No lo he hecho mucho. Pero bueno. Básicamente vas poniendo torres. Estas torrecitas. A ver. Y bueno. Y podrás hacer murallas. Que defiendan tu aldea. ¿Vale? Pero esto ya es como más nivel avanzado. Esto simplemente que sepáis que existe. Pero bueno. Va a costar. O costaría bastante. Bastante recursos ¿no? Fortificar tu aldea. Solo nos queda. Mejorar 13 casas a nivel 2. Y pasaremos al siguiente nivel. Que será Pueblo Grande. Bueno. Aparte cuando hemos construido la casa señorial. Desbloqueamos las políticas. ¿Vale? Pero bueno. Ahora mismo. Apenas ahí en el. En el access de unos días. Antes de que salga el juego. Tenemos un buey. ¿Vale? Espacio en establos. Uno de uno. Los bueyes son muy útiles. Para construir más rápido. Para muchas cosas ¿no? Vamos a mejorar el establo. Y vamos a comprar otro buey. Puedes comprar otro buey. Nos lo tienen que traer. Todavía van a traernoslo. Pero bueno. Va a ser muy útil. Pues. Para el tema de la construcción. Para todo. Y por fin. Hemos completado esas 5 casas. A nivel 2. Y hemos desbloqueado. Una nueva política ¿no? Que ahora veremos. En qué la invertimos. Oye. Pues. El tema de la manzana. Me gustaría. Hay. Bueno. Hay. Hay muchas opciones ¿no? Aquí ya. No voy a entrar. Porque ya. Depende de. En qué os hayáis especializado. Y vamos a acabar el tutorial. Con la parte más difícil. Que es el siguiente nivel. Ciudad pequeña ¿vale? Tenemos. Suficientes señoríos a nivel 1. Nos hace falta mejorar. Un par de señoríos más a nivel 2. Muy fácil ¿no? Vamos a ver. Este. Este señorío. Y este señorío. Por ejemplo. Bueno. Ese no. A ver. Uno que se pueda. Este de aquí. Pero a nivel 3. Va a ser realmente difícil. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué quieren las casas? Para ser nivel 3. Taberna. ¿Vale? O sea. Requiere taberna. Mejora de la iglesia. Iglesia de piedra. Y mucha variedad de alimentos. Y de tejidos. Bueno. La iglesia de piedra. Esto lo podemos hacer fácil. ¿Vale? Que nos haría falta. 10 tejas. De nuevo. Es un jaleo. Las tejas. O sea. Sería un jaleo. Nos haría falta. Tener una. ¿Dónde está la mina de arcilla? Aquí. Tener un. Construir una. Aquí. Un pozo minero. Después. Esa arcilla. Transformarla. Con una. Con un horno de arcilla. O sea. Es un jaleo increíble. Que recomiendo solo. Si tuvierais un yacimiento rico de arcilla. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer nosotros? Vamos a comercio. Vamos a arcilla. Vamos a importar. 10. 20 de piedra. Creo que nos hace falta. ¿Y qué más? 10 tablones. Y 5 de madera. Pronto vamos a poder mejorar esa. ¿Qué es lo siguiente que nos hace falta? Hemos dicho que es la taberna. Pues vamos a construir una taberna. Pedazo de música. Es increíble. Vamos a construirla aquí por ejemplo. Y eso sí que es importante. ¿Qué hace falta para que funcione la taberna? Cebada. Tenemos un problema de cebada. No podemos... Cebada era. Ay, que ya me confundo con los distintos... Sí, cebada. No tenemos fertilidad para cebada. Entonces tenemos dos soluciones. Uno. Bueno, antes de nada. Cebada. Ojito. Hay un edificio. Cuando tengamos la cebada. Nos hace falta otro edificio. Que a ver si lo encuentro. Que es este. La maltería. Transforma la cebada. En cerveza. ¿Vale? Bueno. Opción 1. Que tenemos disponible. Bueno. Uno es la... El cultivo. No lo tenemos disponible. Opción 2. Aquí podríamos... En vez de haber hecho gallinas. Podríamos haber hecho ampliación de la cervecería. Produce cerveza. Elaborada a partir de la malta. ¿Vale? Opción 3. Comprar la cerveza directamente de fuera. Voy a hacer esta. Que es la más rápida. La peor. ¿Vale? La peor. Pero la más rápida. Para... Enseñaros que se puede. ¿No? Importar. Pero no es lo suyo. Lo suyo es cultivar. La cebada. Ya sea aquí. O... O bueno. O... O en la parte trasera. Construir. Una maltería. Que os la tenía por aquí. Para enseñarosla. ¿No? En fin. Pero yo voy a la solución fácil. Que no es la mejor. Y luego. ¿Qué es lo que nos faltaría? Más variedad de alimentos. ¿No? Variedad de alimentos. 77%. Tenemos carne. Tenemos huevos. Tenemos hortalizas. ¿La miel? ¿Qué pasa con la miel? Ay. No pusimos a nadie en la miel. Vamos a poner a alguien en la miel. ¿Y qué otra solución habría? Desbloquear manzanas. Por ejemplo. Sería una buena opción. Otra opción. Rápida. Temporal. Y mal. Pues. Lo que tenía yo antes. De. Que ya lo tengo desbloqueado. De importar pan. Esto es una forma artificial. No es la mejor forma. Es una forma. Simplemente rápida. Para. Cumplir el. Cumplir los requisitos. Y subir de nivel. Pero no es. No es efectivamente la mejor. ¿No? Pero es una solución rápida. Y nada. Ahora que tenemos gente en abejas. Seguro que con la miel. Vamos a conseguir mucha más variedad de alimentos. A ver. Variedad de alimentos. 83%. Está bastante bien ahora mismo. Está bastante bien. Tejido el 95%. Porque tenemos cuero. Zapatos. No os he enseñado la sastrería. Debería. Debería enseñaros una sastrería. Venga. Una sastrería. A ver si os la puedo enseñar. Y como veis. Vamos muy bien de alimento. Vamos muy bien de combustible. Fijaos lo que os decía antes. En la sastrería. Pues. Estamos haciendo. Jugones. Para jugones. Nos hace falta. Tejido. Que se fabrica. A partir del lino. En el taller textil. En el taller textil. También con la lana. Conseguimos hilaza. Y la hilaza. Nos serviría. A ver si os lo puedo enseñar bien. Que estoy aquí haciendo clic. No sé dónde. Me estoy liando un poquito. Porque ya no sé qué edificio era. Aquí. La hilaza. Y tintes. Que se consiguen con otro edificio. Las vallas. Que transforman las vallas. En tintes. Podríamos hacer abrigos. Y tejido. Y tintes. Podríamos hacer ropa. ¿Vale? Con combinación. Pues según lo que tengas. Pues fabricas. Aquí no nos sale muy rentable esto. Creo. Porque no tenemos tejido. Lo que nos sale rentable. Es los zapatos. Porque tenemos un montón de cuero. Y la zapatería. Que ya no sé dónde estaba. Pero bueno. Nos está fabricando un montón de zapatos. Si no me equivoco. Vamos a ver. Tenemos. 64 pieles. Y zapatos. ¿Cuántos tenemos? Cero zapatos. Porque estamos vendiendo todos. Y estamos consiguiendo muchos recursos. Con ellos. ¿No? Bueno. Y con esto. Voy a acabar el tutorial. Porque se ha hecho súper largo. Pero bueno. Básicamente. Para avanzar. Lo único que nos haría falta. Es eso. ¿No? Casas de nivel 3. ¿Cómo tenemos ahora mismo las casas? Pues nos haría falta. Que en la taberna. Hubiera cerveza. Que ya os he dicho. Como se consigue. Y en la iglesia. De nivel 2. ¿Vale? Porque la variedad de alimentos. Pues veis que hay bastantes casas. Que tienen. Aquí estas casas de nivel 2. La variedad de alimentos la tienen. Que solo nos hace falta. Comprar. Traer. Tejas. Cuando tengamos tejas de fuera. O si no. Pues podemos hacer. Podemos comprar la arcilla de fuera. Y fabricar nosotros un horno de arcilla. Transforma la arcilla en tejas. Pues ya tendríamos mejorado la iglesia. Cuando tengamos esto. Vamos a tener ya. Casi una. Casi que suficiente influencia. Para expandirnos. Recordad que necesitamos 100. De influencia. Para expandirnos. Y cuando nos expandamos. Va a ser muy fácil. Si reclamamos. Este territorio. Por ejemplo. Pues empezaríamos. Con un pueblo nuevo. Haciendo pues. Factoría de comercio. Haríamos. No. Perdón. Factoría de comercio no. Campamento de colonos. ¿Vale? Y van a ser pueblos. Entre comillas. Independientes. Cada uno va a tener. Su nivel de desarrollo. Cada uno va a tener. Una rama de investigación distinta. Etcétera. Etcétera. Y para interconectarlos. Vamos a necesitar. Del siguiente edificio. Y explico esto. Y ya me voy. Que es el edificio de postas. A ver si lo encuentro. Casa de postas. ¿Vale? Lo vamos a construir ahí. Y básicamente. Lo que nos va a permitir. Es intercambiar recursos. Pues por ejemplo. Nosotros le llevo. No sé. En el futuro. Si ella y si. Esa zona. Pues. Yo que sé. Fabrica. Tiene mucho. Espacio. Cultivable. Y. Y. Fabrica. Pues. Tiene un trigo. Y. Tiene un molino. Que transforma el trigo en harina. Tiene. El horno. Que transforma la harina en pan. Pues a lo mejor nos traen pan. Y nosotros. Pues como nos sobra el cuero. Le enviamos cuero. ¿Vale? Básicamente va a servir para eso. Ahora. Aquí decimos que enviamos. Que recibimos. Y aquí debería aparecer la región. ¿Vale? Nuestra otra región. Pero como todavía no nos hemos ampliado. Pues no la pone. Y. Lo dicho. No os olvidéis tampoco de ir comprando. O ir fabricando armas. Para poder ir reclutando más milicia. O bueno. Fijaos las arcas ¿no? Veis que con los impuestos estamos llenando las arcas. Que nos puede servir para reclutar. Mercenarios. ¿Vale? Tened en cuenta que los mercenarios no aparecen inmediatamente en nuestro pueblo. Que tardan un poquito en llegar. ¿Vale? Lo digo para que actuéis con previsión. Bueno. Fijaos donde han aparecido. Han aparecido aquí. Y nuestro pueblo está por aquí. Creo. Ya me he perdido. Nuestro pueblo es el rojo. Han aparecido en la otra zona del mapa. Cato y con previsión. Y bueno. Todavía podríamos ahondar en más cosas. Pero yo creo que con este tutorial. Creo que lo he dejado bastante claro. Conclusión. Cuidad los pequeños detalles. El tema de las casas. Que tengan patio trasero. Especialízate. 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 Y todo irá bien. Pues nada chicos. Un gran saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!